Yo estoy bien, pero lo único que está aquí es mi cuerpo. Vamos a celebrar mi vida y lo que fui. 36, 5, 16. 35. Sargento Eliezer Ramos Pérez, placa 8 rayas, 36, 5, 16. Sargento Eliezer Ramos Pérez, placa 8 rayas, 36, 5, 16. Sí, señor. Un lugar. Atención. Four, out. Up, right, face. Ready. Hey, wait. No. Hey, wait. No. Hey, wait. Un lugar. Atención. Atención. Hey. Listo, out. Listo, out. Hey. 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 Amén. 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 Amén.